Para nadie un secreto que yo no iba en plan de rumba, obviamente hay que disfrutar, uno no puede ser amargado, pero tenía dificultades de salud, pero hice el esfuerzo de cumplirle al señor alcalde de Sogamoso, con una gran delegación, quedamos muy bien representados, le fue muy bien a los pelados, hicieron un gran esfuerzo, que es lo que yo tengo que abonar, para este caso nos acompañó aliados del Instituto de Cultura, la Fundación Sabana, que fueron con Joropo tradicional y el actualizado, hicieron una excelente presentación, y mejor no me pude sentir, que obviamente el sábado en la noche ya estuvo nuestra figura que nos representa allá, como es Walter Silva, y muy agradecido, muchísima gente de las mismas ciudades del departamento, vinculados a estas actividades, y así mismo ellos van a estar representándonos, o haciendo presencia en el departamento en las actividades que vienen ahora, el Festival del Arroz, para el caso de Agua Azul, porque allí estuvo la doctora Joana, la alcaldesa de Agua Azul, también estuvo el alcalde de Monterrey, y obviamente van a venir al Festival de Colonias, para la Feria Ganadera, para las fiestas de Yopala, y contamos con ese intercambio cultural. Señor alcalde, a su paso por don Labranza Grande, usted pudo detallar la condición de la vía entre ese municipio y El Morro, ¿cómo la encontró usted? Primero que todo, vienen haciendo un gran trabajo, y eso me trae, primero, nostalgia, y segundo, una gran satisfacción, yo recuerdo al gobernador, Juan Carlos Granados, quien hicimos un trabajo, vea cómo dan producto las cosas, de un encuentro entre Boyacá y Casanare, en el lago de Tota, recuerde usted, Rubén Darío, hicimos un acuerdo, en que él dejaba unos recursos, ya raspando la olla, para pavimentar entre Badondo, hacia Labranza Grande, hay un buen tramo de pavimentación, yo lo recorrí, y para el caso nuestro, nosotros hacíamos el puente de la almorzadera, recuerda que lo hicimos en el gobierno de Marco Tulio, en escasos dos años, pero es una obra impresionante, que costó unos 4 mil millones, pero que hoy es una obra que la podían dimensionar en 6 mil, 8 mil millones de pesos, que representa mucho, y obviamente es intercambio cultural, con el tema de gas, y el tema que ya están beneficiando municipios de Labranza Grande, Paya y Pizba, eso fue en un acuerdo que se proyectó en esa administración, entre los dos municipios, entre los dos departamentos, perdón, entre Juan Carlos Granados, gobernador de Boyacá, y Marco Tulio Riz, gobernador de Casanare. ¿Se entrega la nueva planta del acueducto el próximo viernes, definitivamente? Sí, hoy tuvimos junta de la AAA, evaluamos varios temas, yo lo dije desde el comienzo, que deberíamos, le había pedido al consejo que nos generara un escenario, como una especie de debate de control político, para entregar un informe real de la AAA, como la recibimos, qué nos ha tocado hacer, cuál fue el compromiso con la superintendencia, cosa que ellos no hicieron, nos tocó asumir unos compromisos, y casos de unas reservas presupuestales, que ellos las decretaron, pero que no les hicieron 2016, 2017, 2018, nos tocó en nuestro periodo, que hoy tiene una reserva casi de 4.000, 5.000 millones, que ahora estamos pidiendo que nos los puedan autorizar para sacarlos, para invertir en empresas y sostenerla, y obviamente el tema de la reestructuración, para que nadie, es un secreto que no había una planta estructurada, y obviamente nivelar salarios, y dar mayor demanda, que algunos dijeron es que se creció la planta, pues claro, se crecen los clientes, hay que ampliar los servicios, Yopal crece a pasos gigantados, pero hay que crecer la planta, es en escobitas, técnicos, tecnólogos y operarios, y bajarle un poco a la burocracia, porque encontré asistente del asistente, con unos funcionarios con 7 millones de pesos, básico, que con arandelas y todo, llegan de vengar 12 millones, que eso no gano ni yo, ni ganan mis secretarios, con mayor responsabilidad, entonces para eso vamos a ir al consejo, a dar ese tema del debate, y ahí se definió hoy también, el tema de la inauguración de la planta, de la planta donde el municipio, lo que es planta, de la nueva planta de acueducto, faltándole dos tramos, que es la línea de conducción, pero obviamente prestamos, hicimos un empalme con la línea que traía el acueducto, y ya vamos a dar a conocer a la ciudadanía, cómo va a operar el acueducto para la ciudad de Yopal. Alcalde Luis Eduardo Castro, ¿qué podemos señalar a propósito de una nueva cancha a la que se le entrega hoy el alumbrado público en la ciudad de Yopal? Gracias, apreciado Orlando, a todos los medios de información, los saludo, obviamente le agradezco a la arquitecta Consuelo, a todo el equipo de Sayó, hoy podemos entregar en el Mastranto, con la cancha, la política a todos al parque, pero nos queda un compromiso de mejorar la placa, porque ya cumplió su vida útil, ya está obsoleta, entonces hemos hecho un acuerdo con concejales, con la misma comunidad, y el Instituto de Deporte colocaría los materiales, entre todo que recuperamos la placa para que quede el escenario para los niños, niñas y adolescentes, disfrutarlos con este excelente alumbrado, y eso es lo que estamos dando a conocer en esta asamblea, y inaugurando lo que tiene que ver con el alumbrado del escenario. ¿Alguna directriz puntual al IDRI, para que luego de recuperados estos escenarios, se organicen campeonatos para los muchachos de estos sectores? Sí, indudablemente hay una directriz, como usted lo ha dicho Orlando, para el IDRI y para el Instituto de Cultura, porque los niños están saliendo en dos ramificaciones, unos quieren ir a canto, otros quieren ir a joropo, y otros quieren al deporte, la idea es mantener todos los niños copados, y para eso la directriz está muy concreta, o actúa el Instituto de Cultura y Turismo, o actúa el IDRI con todos estos niños, a la comunidad también le he pedido, porque estas canchas quedan muy cerca las residencias, pero que tengan una paciencia, es mejor tener los niños a altas horas de la noche, 10, 11, jugando, repartiendo, y con el acompañamiento de los padres, disfrutando de estos escenarios. Alcalde, vimos la comunidad, bueno, muy entusiasmada con ese anuncio, de la iluminación en el sector, en todo el barrio, en la comuna del barrio de Remanso. Sí, ahí tenemos, ahí tenemos la siguiente noticia, yo lo que no sabía era, hay dos proyectos, uno que ya está en ejecución, que todos ustedes los medios, los ciudadanos lo conocen, donde tuvimos un aporte del gobierno departamental, él contrató 10 mil millones, para entregar alumbrado público en la ciudad, con nuevo sistema, donde queda el 95%, este barrio, el portal queda dentro de ese paquete, quiere decir, que a más tardar en diciembre, queda con alumbrado público, en el escenario hoy, deportivo, y en sus calles y avenidas, por tardar en diciembre, queda con alumbrado público, queda un segundo paquete, que es una parte de la comuna 7, que no estuvo vinculado, que es un 5%, y los centros poblados, que serán con recursos del municipio, un techo de unos 10 mil, 12 mil millones, alumbrado público, para que quede toda la ciudad, y los centros poblados, en mi gobierno, con alumbrado público. El otro tema de información, señor alcalde, recientemente usted hizo el anuncio, que dos de sus secretarias, le habían renunciado, la doctora Ingrid, y la secretaria de educación, ya se hicieron efectivas, esas renuncias, porque hemos visto que continúan en sus cargos. Bueno, Orlando, pero ¿cuál es el agua? Mire, le quiero anunciar algo, Orlando, usted viene por la zona, y sale trasquilado, en el buen sentido de la palabra, a partir del 1 de agosto, no va a irse a que usted, le toque dejar el periodismo, y pasar ese escenario, a ver si es buen administrador público, en varios escenarios, porque estamos haciendo enroques, hoy, le anuncio una chiva, se le pidió, se le autorizó al señor gerente, de la AAA, que por su conducto, le pidiera la renuncia protocolaria, a todos los jefes de división, de la AAA, obviamente, en el municipio, usted acaba de anunciar, que es cierto, me ha presentado renuncia, o me la ha presentado, la secretaria de la privada, la secretaria de educación, pero la secretaria de educación, yo no le acepté la renuncia, ella se le aceptó un permiso, por un tema personal, de instalar su hija en Bogotá, tiene el esposo, que alguna, un tema de salud, un acompañamiento, retorna del permiso, y puede salir a vacaciones, unos 15, 20 días, y ahí si miramos, y tomamos una decisión, pero por ahora, ella no le acepté la renuncia, ustedes vieron los resultados, la secretaria de educación, no es una secretaria, de las más descuadernadas, los dos anteriores secretarios, hicieron humanamente, lo que podían, ha sido un proceso, pero aún falta muchísimo, por hacer en educación, con un problema más serio, es que no contamos, con los recursos, no es autosuficiente, el municipio, para poder suplir, todo el tema, de la certificación, de la secretaría, algunos docentes, épocas anteriores, dijeron, lo previeron, que no se debía certificar, porque Yopal, no tenía los recursos, para sostener, vigilancia, administrativos, tema PAE, y todo lo que esto, corresponde, por tema de recursos, entonces, ella está dando, un trabajo con su equipo, una pelea, ante el ministerio de educación, demostrándole, que nosotros, no tenemos ningún problema, por devolverle, que ellos vuelvan a asumir, o el departamento, el manejo, la secretaria de educación, o que nos envíen los recursos, porque Yopal, crece a pasos agigantados, empezando por migrantes, nosotros, ya le estamos dando, servicio educativo, donde no tenemos, un reporte de recursos, a más de 2 mil migrantes, están demandando, educación en el municipio, más lo que ha crecido, en la ciudad, entonces, queda imposible, por eso no le acepté, la renuncia, porque lo ha hecho bien, los anteriores secretarios, también hicieron lo posible, estamos organizando, la secretaria de educación, y eso se reflejó, en los 80 años, los niños, niños y adolescentes, lo que hay que mejorar, es en la calidad de la educación, para que salgan buenos, para el SENA, o sean, salgan bien formados, para la universidad pública, que tengan buenas bases, Alcalde, la inauguración, el próximo viernes, de la nueva planta, de tratamiento de agua potable, de Yopal, significa que ya se salió, el periodo de prueba, que inicialmente, había pedido la alcaldía, significa que ya queda, el poder de la alcaldía, toda esta infraestructura, y demás, aunque existieran, unos cuestionamientos, por ejemplo, de parte del gerente, en el sentido, de que la bocatoma, no sirve, que las obras de protección, se las llevó el río, ahí como se va a aceptar. Precisamente, el señor gerente, va a entregar, un informe en público, más un documento, de las observaciones, que no, tienen el concepto técnico, por expertos, y obviamente, se va a dejar la constancia, pero hoy ya se cumple, prácticamente estos días, los tres meses de empalme, de transición, para que la empresa, acueducto, o la triple A, empiece a operar la planta, con sus técnicos, estamos en esa transición, que está, el contratista, entregándole, y entre los dos, están empalmando, pero, los dos, el día de la inauguración, más que hará un documento, en constancia, porque ahí hemos contado, con el acompañamiento, de la veuría, de ustedes, los medios de información, todo será la luz pública, en las condiciones, que recibimos la planta, para nadie, es un secreto, que hubo una presión, del orden nacional, a que se recibiera la planta, por muchos factores, en ese orden de ideas, nosotros asumimos, pero, dejamos nuestra salvedad, que hay cosas, que no funcionan, que debían de haber quejado, en mejores condiciones, ya lo haremos, con el argumento técnico, a través de la gerencia, de la triple A. Después de entregada, que se puede, reputar. No, porque recuerden, que hay una póliza, hay un periodo, que se tiene que responder, y ya con ese informe, pues el contratista, o la póliza, tiene que responder, por el tema de la bocatoma, y otra serie, de situaciones, que no se cumplieron, a cabalidad, dentro de lo especificado, dentro del contrato, y demás.